Hey Motherfucker Ellos chocaron varias veces, no eran coros los pernos Pero ya no se va a ser que ustedes manden polo a polo El coche tiene como la peca quieren copiar El viento para de brujas que se quieren igualar Mantengo la calma ya que no está mi papá He quitado muchos besos para mi mamá La vaina está mala pero puede mejorar Me siento un niño puro torturado por matar Vivo en mis sueños yo no sé qué despertar Tengo pa' que me dan de una de ellas superar Todas esas personas que me dicen que me quieren Quieren con los dos me quieren me juzgaron como a mi Siento que este mundo se mantiene Pero mi rego circula con toda locura para dejar de llorar Soy que no debo nada de ella Solo quiero estar bien mamá Sé que me quiero meter un disparo a la sien El demonio de mi mente quiere mi sangre cobre Se quema mi bomb También se quema tu carrera por toda la ambición Con 17 no quiero tener una bendición Para esta sociedad solamente es una infección Casual evitino no es mi misma maldición Mi mente condenada solo para la bendición Vivo pero no soy falta de la civilización Tengo problemas para entender cualquier emoción Felking, vallata Una acción vale más que toda la plata Peca, maldito Si tiene el coco vacío es bonito Fuck you, guanemate Te dije no me cago en combate Puta, cínica Al fin y al cabo fin desde la típica Ga, ga, ga No, 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 no Gracias.